No, pero les digo que hay muchas cosas que pasan con los jóvenes, con los abuelitos, con los niños. O sea, con tantas cosas que nos pasan en la vida. Por ejemplo, todos aquí yo veo que de repente deben de tener un familiar que tiene 15 años. Es típico el familiar de 15 años. Nuestra mamá está tonta y nuestro papá está pendejo, ¿sí o no? Todos pasamos por ahí, jefe. No me haga cara de, yo no. Sí, cierto, todos pasados por los 15 años. La otra vez llega mi sobrina y me dice, oye papá, mi sobrina, me dice, oye tío. Ya me balconé, wey, me ando chingando a la mamá. Yo le iba a decir por el asunto del ADDN, pero no, ya me balconé yo solo. Pero bueno, me dice, oye tío, ya cumplí 15 años, déjame, me duermo con las piernas abiertas. Le dije, no mi amor, no te puedes dormir con las piernas abiertas, porque si duermes con las piernas abiertas se te va a caer la papaya. No tío, que déjame, no, vete a dormir. Mirfié a darle su bendición y cuando llego a darle su bendición, la chavita dormida con las piernas así. Dije, esta hija de la guayaba no me hizo caso, le voy a sacar un susto. Fui y compré una papayita de este tamaño. Se la puse en medio de las piernas. Al otro día bajó, pero ya saben que los jóvenes cuando tienen un problema ponen su cara de llamario gorro. ¿No? Entonces baja la sobrina allá a la cocina y baja así. Y le digo, ¿qué tienes mi amor? No, tú tienes algo, yo te conozco mi vida. Tú tienes algo, es que tío, tenías toda la razón. ¿Por qué mi vida? Porque me dijiste que me durmiera con las piernas cerradas, porque si me dormía con las piernas abiertas se me iba a caer la papaya. ¿Y qué pasó mi vida? Pues me dormí con las piernas abiertas. ¿Y qué pasó mi amor? Pues se me cayó la papaya. ¿Y qué hiciste mi amor? Nada, me la volví a meter. ¡Oye! La juventud es buena. La otra vez. Es que es en serio, ¿no? Llega Pepito, llega Pepito, ¿no? Al salón. Dicen Pepito, al pizarrón. Sí maestra, anote. Señora, no lo entendió. Señora, no es anote de... ¿Sí trajo su ratita, señora? Échenle queso. Le vamos a hacer una prueba a la señora, a ver si trajo su ratita. Fíjese, fíjese. Está Andrea Bocelli. Y se topa con un cuate. Y después se topa con un comedor. Y después con una sala. Y después con un... Señora, Andrea Bocelli es ciego. Se topó con un cuate y después con un comedor. Sí, en serio, sí, en serio. Mira, es como le dice San Pedro. Le dice adiós y se va. ¿Es tu mujer, Carmen? Dice, no, ya no, no. Es que yo no duermo con él. Mira, porque ahorita que veo que son parejas, las parejas son divinas. En serio. Está la pareja dormida en la cama y de repente la vieja empieza. Mi marido. Mi marido. El otro güey agarra, se pone los calzones, se vista, agarra sus cosas, se avienta por la ventana. Se da un chingazo. A los dos minutos sube el güey y le dice, oye, mi idiota. Tu marido soy yo. Entonces, ¿por qué te avientas, idiota? No. Es que te digo que las parejas son divinas. La otra vez voy con mi pareja a desayunar y le digo, señor mesero, ¿a mí me puede traer unos huevos con longaniza? Le digo, mi amor, ¿no quieres unos huevos con longaniza? Me dice, no, mi vida, porque yo veo la longaniza y se me paran los pelos. Ay, me pasa algo similar. Yo veo pelos y se me para la longaniza. Pues es así. No, es que por la otra vez que le digo a mi vieja, mi amor, vámonos. Llego al coche porque ahí, fíjese, señor, usted no me va a dejar mentir en sus casitas y allá los de arriba y los de afuera. La mujer cuando quiere tener problemas, sí o no, jefe, ya sabes que va a haber problema. Llegas y la señora con cara de perro. Y todavía para llevar la buena onda le dices, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué te contestan? Nada. Te sigues derecho, no te importa lo que me pasa. Te acabo de preguntar, hija de la guayaba. Y hay otra cosa para darte cuenta que tienen problemas. No cuchichean. No llegas y te dicen. Todavía le dices, ¿qué, mi amor? Y todavía se enojan porque no les entiendes, güey. Llego al coche, le digo, mi amor, vámonos, llego al coche, me siento en el volante. Bueno, no en el volante. Imagínate que se sentarse en el volante, compadre. ¿Cómo tocarías el claxon? Pues no. Me siento donde está el volante y no me doy cuenta que mi vieja está atrás porque cuando yo cierro la puerta, mi vieja cierra la puerta, no me doy cuenta, pero empiezo a oír como cuchichea. Entonces empiezo a oír. Pues volteo y la veo así. ¿Qué pasó, mi amor? Siéntate aquí adelante, mi vida. No, idiota. No me voy a sentar ahí adelante, hijo de tu pitada madre. Me dije que no. Digo, ¿por qué no, mi amor? ¿Por qué allá adelante sientas a tus prostitutas? Digo, sí, mi vida, pero atrás me las chingo. ¡Rada vez! ¡Rada vez! ¡Rada vez! ¡Rada vez! No, no, no. Porque mira, las viejas, las mujeres, son lo más hermoso que Dios nos ha dado, la verdad. La señorita Pita, ¿oíste la tonada, carnal? La señorita Pita, me acordé de las películas de Pedro Infante, güey. ¿Qué dijeron? Se quedaron con la niña, ¿no? ¡Hinchirrotos, pupurubos! Tú, muy bien. Pero fíjate, lo que les digo es que las mujeres son lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Pero señoras, con todo el respeto que me merecen, no la hagan de jamón. No sean celosas. No sean tontas. No sean metiches. En serio. ¿Se acuerdan de mi exmujer, la Wanders? ¿Ya ves cómo le hacían? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Qué mala onda eres! Le digo, ¿por qué, mi vida? ¿Por qué me dijiste que cuando nos casáramos me ibas a poner sirvienta? Le dije, sí, pero de apodo. ¡Órale! ¡Chínguele, mija! Pero también son manchadas las mujeres, son manchadas. La otra vez llegué con un condón fosforescente. Ya ves que hay de orejitas, de favores, fosforescente, todo. Me puse, apagué la luz. Buenas noches, hermosa. ¿Estás viva? Sonríe, mi amor. Aquí venimos a olvidarnos de nuestros problemas. Ya me vio feo. Ha de ser la esposa del productor. ¡Ah, esa era! Entonces llego, me pongo el condón fosforescente, apago la luz. Yo parecía Darth Vader, güey. Bueno, va pasando mi vieja y me dice, cierra la ventana que se están metiendo las luciérnagas. Le digo, hija de la guayaba. Y la otra vez llego. No, así la tengo, señora, pero del piso. Ahorita que dije así, del piso, no está un güey haciendo del baño con un animalón acá. Y llega una, de esos días, ¿sabes cómo son? Así que ya está. Y de repente se le queda viendo y el güey así. ¿Es que es que no la conoce? Ay, no, mucho gusto, le presento unas amigas. Oye, pero hablando ahorita de mis hermanos, los gays, que son, la verdad es que son, yo estoy a favor de los gays. La neta, la neta estoy a favor. Pero, ¿cómo se visten? ¿Cómo se visten, carna? ¿Cómo no se visten así? Échale, papá, no digas grosería, estamos en la tele. Ey, señora, los ojos acá. La señora dijo, mire ese torerote, se trajo las pilas y todo. Pero, ¿ya ves cómo son nuestros amigos los gays? ¿Cómo caminan acá de...? Ay, yo me amulé, jefe. Yo me amulé, jefe, neta. La semana pasada levantaba la pata hasta acá. Neta, güey, pero la de tu jefa, güey. No, no sé. No, no sé, es show, es show, es show. La verdad no le llegaba tan alto, güey. Pero, ¿ya ves cómo suena así de... Sas culera. Porque yo soy cabrona. Soy tan cabrona que no tengo WhatsApp. Tengo qué pasó. Pero, ¿ya ves? Yo sí te pincho, gordito, en serio. Y va caminando un poquito un gays por la calle y de repente se topa con un güey de este tamaño y le dice, qué óbole, güey. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué? ¿No me tienes miedo? Ay, no, ¿por qué? Porque soy Z, ay, yo soy J. ¿Qué? Y el gays sigue caminando por la calle así, y dice, ay, Sasu, no. Y se topa con otro güey de este tamaño y le dice, qué óbole, güey. ¿Qué pasó? Pues nada. Que te voy a... Y el gotito. Está bien. ¿En dónde? Aquí, güey. Right here. Está bien. Señora preciosa, no se bajó, no se bajó los pantalones en plena calle. El otro se sacó el animal y se lo empezó a dar acá. ¿Has visto los perritos que ponen en los tableros de los coches? El gotito así. Y el güey acá, íngale, íngale, íngale. Y de repente, cuando voltea, y ve la policía venir. ¡Eh! No, pues el güey cuando ve el policía agarra, se sale y se echa a correr. Y el gotito se queda ahí, en la banqueta. Llega el policía, le dice, ¿Qué? ¿Qué vale tú? ¿Qué haces? Nada. ¿A quién? ¿Haciendo caca? ¿Haciendo caca? Ajá. Y la caca la lleva aquel. ¡Oh! 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 ¡Oh!